salí de acá la puta madre estaba retrancado ahí en B está mucho más con Antiracos y 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 Ya está el tanque Que no es un tanque, es un camión Con un cañón Hay otro tanque, eh Voy igual, me la juego por vos Ay Estás afuera, acá ¿Eh? Uno, tres, dos, uno Corre, corre, corre Y si, calma Y quedó el turco allá, loco No man, no man left behind Pero no está afuera ahí No, pero está muerto ¿Qué pasó? El sniper de mierda este Estoy obsesionado por matarlo Se divide en 200 Me regale, me regale, me regale, me regale, me regale De nada Y este Había un flaco acá, boludo No me mató porque no quiso No sé Tanque de eco Parecía gente por ahí Me regale, me regale, me regale La dieron de arriba La casa que está afuera de la zona A ver Asomate, putito, asomate Asomarse, correte ¡Ah! Le pegó la cabeza Solo la cabeza asomaba ¿Cómo no murió? Ven el casco del vuelto Casco de estrés Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá ¡Suscríbete al canal! Le erré y le tiré un hachazo que si me preguntás no le pegué y cayó muerto. Sí, sí, el aire. ¿Cómo está la meterle mira por tres a la FGG? ¡Arriba! 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 Listo. ¡Pará turco! ¡Soy yo! Tengo una en la casa en frente. Van como tres para ir. ¿Dónde está el tanque? ¿Vos? Sí, yo de largo para donde estaban ustedes. ¡No! No, 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 no. No, no. ¡No! No, no, no! Puta madre esa granada, loco La tiraba, boludo Estaba para tirarla re para el agua Y me caí al lado, boludo Atrás, loco ¿De atrás de dónde vos? Te hebrado, loco ¿Cómo estuvo eso, boludo? Voy a echo ya, ojalá que se lo quede Lleve Ay, ese no murió Ahí me dio el assist Ay, le como acarre Ay Como están todos ahí, están todos ahí Es que a veces le doy ahí Sí, no, no, como que demora Yo para mí que estoy lagueado No sé qué Llamo El objetivo El objetivo No, el objetivo es B, pero Marquele off Pero estaba marcado Está para ahí No, el objetivo es B Bye, estoy acá Llevo ¡Rotadísimo! ¡No está el... levantado el cabrón a mi cabrón! ¡Voy a mi cabrón! ¿Dónde estás, turco? ¡Ay, llegué! Tuve que hacer parkour para llegar acá, boludo ¡Turco! ¡Ay! ¿Qué? ¿Quién me mató? ¡Ah! ¡Desde la bandera, turco! ¡No, no, no! ¡Desde la bandera! ¡Mirá a tu derecha! ¿Ya la mataste? No ¡Pará! Ahí lo maté ¡Ah! ¿Y eso? ¿Viste eso? Sí, ¿qué fue? Una mina, una granada No, no, le tiré el coso para romper eso, pero... Viene en vez de ahí ¡Ah! Dejé la ná... Dejé munición acá, pero... Se fue para abajo ¡Respaudiendo allá! ¡Ah! ¡Ah!